Bueno, volvemos sobre el mismo tema en esta ocasión porque lo consideramos muy importante. María Amparo me lanzó un pequeño reto que acepto con muy buen gusto. Dijo, bueno ya dejemos al general Cárdenas. No, yo no pienso dejarlo hasta el día en que tenga yo fuerzas para defenderlo porque viendo la historia mexicana encuentro muy pocos estadistas en México, poquísimos. Con esta mano los contaría yo y el último es el general Cárdenas. A partir de él son presidentes, presidentes más o menos aceptables algunos, inaceptables otros. Pero el espíritu del general Cárdenas en particular en relación con el petróleo, pero no estrictamente con el petróleo, es algo que nos lleva a uno de los temas más profundos de la historia mexicana y de la realidad mexicana de hoy y de mañana y de pasado mañana. Y es la relación con la gran potencia, la relación con Estados Unidos. He oído muchas veces en estos años que ya, nacionalismo por favor, si estamos en la globalización, sean sensatos, el mundo es una gran esfera, esto de las fronteras, cosas sí tuvieron importancia, pero ya no. Sin embargo, insisto en que Estados Unidos, nuestro vecino del norte, es el país más nacionalista del mundo y tiene la capacidad de serlo porque es el único país realmente, realmente soberano. Es el que puede tomar decisiones porque se le da su gana y las impone. Y si decidió en estos años espiarnos a todos, pues nos espían. Se pone el mundo a decir, oigan, pero ¿por qué nos espían? No tiene, ni siquiera nos ha dado una explicación, ni desde luego nos ha dicho, oigan, ya voy a dejar de espiarnos, ¿eh? Porque ustedes son soberanos y yo no me estoy metiendo, no. Entonces, detrás de lo del petróleo, el petróleo fue en cierto sentido un accidente. El punto del cardenismo es la defensa nacional de un país muy débil, que desde el general Cárdenas a la fecha se ha debilitado en términos relativos más. Frente a un Estados Unidos que ha crecido y que es hoy la única gran potencia. En el 38 no, en el 38 bien pudo haber sido Alemania la que fuera adelante, bien pudieron haber sido otros, ahora no. Ahora es Estados Unidos. Y reducir nuestras defensas en el área que sea, petróleo o cualquier otra, es un problema casi filosófico para los mexicanos. Esa es mi posición. Gracias. Gracias.